El Señor Don Diego El Señor Don Diego El Señor Don Diego nada de ofenderlo. ¡Carlos! Disimulo este en el atrevimiento. He visto que lo insultaba y no me había sabido contener. ¿Qué es lo que me pasa, Dios mío? ¿Quién es usted? ¿Qué escándalos son estos? ¿Qué acciones? Aquí no hay escándalo. Ese de quien su gente enamoraba, separarlo y matarlo viene a hacer lo mismo. ¡Carlos! No importa. Abraza a tu mujer. ¿Con que su sobrino es usted? Sí, señora, mi sobrino, que con su palmada y su música y su papel me ha dado la noche más triste de mi vida. Y es él, hijo mío, es él. ¿Con que usted nos perdona y nos hace felices? Sí, prenda mi alma, sí. ¿Y es posible que usted se dé determinación y satisfacción? Yo puedo separarlo y gozar tranquilamente sobre la posición de esta niña. Pero no lo sufre. Carlos, vaquita, ¿qué dolor su impresión nos ha dado? Pero el esfuerzo que acabo de hacer porque ahora soy viejo de usted. ¿Con que su amor? Sin nuestro amor, sin nuestro agradecimiento, puedo estar a consolar a usted en tanta fe. ¿Con que, bueno, don Carlos? Vaya que... Él y su hijo estaban locos de amor desde que usted y la... y las tías fundaban captivas en el aire y le llevaban la cabeza a la ilusión que había desaparecido como un sueño. En fin, Dios los haga bueno y que por muchos años se busquen. Venga acá, señor, venga, que quiero abrazarle. Y tú, hija Francisquita, vaya, bueno, eres un asternido. Cierto que es un mozo muy barán, morenillo, pero tiene un miradojo muy hechicero. Sí, dígase a usted que no lo ha preparado la viña, señorita, un millón de besos. Pero, ves que alegría tan grande y tú, como me quieres tanto, siempre, siempre serás en mí, don Diego. Paquita hermosa, ese es el primer abrazo de tu nuevo padre, porque ya soy un hombre viejo, que no tengo razón de la vida, no tengo que decir. Bendita sea, bendita sea.